La nota es bastante curiosa Tú vas hablando de una mujer o de un esperpento La pobre Yanis Mira, definitivamente es uno de los personajes más pintorescos Entre Pefita, Mía Cepeda y Yanira Mi amor, no se sabe cuáles le dan más sabor, más vida a los espectáculos Cada vez que aparecen, mira Ahí vamos a Yanira con un imitador Eso fue hace tiempo, cuando era Poder de las 12 y todo lo demás Al parecer, Yanira cada vez que tenía la oportunidad de coincidir en un programa de televisión Le mandaban a estos imitadores, que son varios Y ella se sentía como muy orgullosa Ahora que tiene, como un año muerta Dice que está indignada Y que si esta persona la siguen imitando, ella va a demandar Tú sabes que Ali David, yo quedé impresionado porque yo vi la entrevista que le hizo mi amiga Wanda de Arte y Medio Y yo creo que todo el mundo quedó sorprendido cuando Yanira dijo que quien la ridiculizara En los programas de televisión y quien la invitara de manera humillante Ella los iba a demandar Que la ridiculizara, ella lo iba a demandar Lo iba a demandar, exacto En este país se puede demandar una persona a sí misma No, espérate Cacheito Y también hay otro comediante De apellido Díaz Ajá, y Víctor Víctor Díaz Exacto No, no Víctor que es Díaz Víctor Reyes William Díaz Víctor Reyes Víctor Reyes Víctor Reyes y Cacheito Ellos imitan a Yanira la exclusiva ¿Qué sucede con esto? A mí me llama la atención de que Yanira está diciendo De que ella va a demandar a este tipo de personas Se nota que Yanira nunca ha cogido un libro en su marco Eso no te cajo en ninguna duda, Enrique, por favor Porque como no ha cogido una clase de canto en su vida Ni un espejo Tampoco creo que haya cogido un libro No, pero espérense Ustedes no sabían que ella es analfabeto Ella es analfabeta Te van a demandar Ah, es que, Anaylis, si es analfabeta cambiamos el tema No, ya vi, porque ya entendí todo Ya entendí todo con Yanira Anaylis, Anaylis ya es una apreciación Por como alguien habla, mi amor Y le parece que esa persona no sabe nada de letras ni del habla Entonces se puede decir que Pero una persona que escriba iba con H Tiene que ser analfabeta Iba no Iba no Pero mira, rápidamente retomamos el tema de la demanda Por lo menos que Yanira quiera demandar a estos comediantes Si la ridiculizan Es lo que decías tú, Alidadí Yanira, no puedes pretender que te imiten ¿Verdad? No te imita artísticamente porque tu personaje es ridículo Tu personaje es una comedia Tu personaje es grotesco Entonces tú no puedes permitir que te imiten con una gran voz Con una gran silueta Con las tetas pequeñas Y con una cara bonita Además que Yanira, aquí las demandas no prosperan Menos de este tipo Yo creo más bien que estás en olla Y si le quieres sacar algún dinerito a esta persona que te imita Más bien agradece que en algún momento quisieron imitarte Entonces eso le dio un poco de proyección a tu carrera Te soltamos en banda Con la firme espera De que vuelvas a desfilar en los próximos premios Casandra Porque es importante Verte allí A ti misma ridiculizando ¿Te entiende eso primero? Que tú misma eres la que primero te ridiculiza Bueno, pero si ella piensa que la van a imitar Y la imitación de ella es una ridiculez Pues entonces ella considera que ella es una ridiculez Esta persona No, no la ha hecho Emma Claro No, no la ha hecho Emma